¡Map, Dalena! Quedan clavadas y caen con el mar. ¿Sí? No. Yo va... ¡Map, Dalena! ¡Map, Dalena! ¡Map, Dalena! ¡Eso es el Ortiz! ¡Ortiza! 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 Como si a esa iglesia le fuera yo un mensaje así. ¡Map, Dalena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡Map, Dalena! ¡Map, Dalena! ¡No es que es una iglesia! ¡Map, Dalena! ¡Dina! ¡Ahí, Luz! ¡Dina! ¡Map, Dalena! ¡Dina! ¡Lagatitaño! 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 ya pilló ya pilló ya pilló ay 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 es que ya es su verdad ella es manicagada ya que estamos con la manicagada ya que estamos ay no voy a subir nada ya que estamos con la manicagada Silvia direcciona al rio direcciona al rio ¡S wollen! ¡Soy a la escena la flecha! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Para casa, Chin! ¡Venga para casa! ¡Que nos da una fila! ¡Que nos da una fila ala! ¡Que nos da un campeón de vocal! ¡Yo les da una fila, yo les da una fila! ¡Yo les da una fila! ¡Yo les da una fila, yo les da una fila Gracias por ver el video.